Música 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 Vamos, ven, seguimos a volar Dejar pensar la estatua de la libertad Porque eres el lugar que nos podrá parar Y si, cae, ya Hoy, la deusa Venus de esta comunidad Música Música Hoy, las casas cuando eres rompera Y si, cae, ya Fui, como mueven tus caderas Ay, si su mamá supiera que sufrió Perdió el pudor y siga ella Música Música Si, marido, por favor, unimos a la casa Y caer, ya no Esa